Neumatología, el estudio de la tercera persona de la Santísima Trinidad, su obra y su persona. La verdad fundamental del Espíritu Santo es que Él tiene una personalidad divina. Su personalidad lo hace ser Dios. Quédate en este programa y descubre las grandes riquezas que el Espíritu Santo da a todo ser creado. Neumatología. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 Pero está mejor, está igual. Bueno, siempre nos ha comentado que tiene este problema de salud con la vista y siempre nos pide que nos damos en oración y con mucho gusto lo hacemos. Nuestras oraciones por la salud de su vista, señor Albino. Y pues sí, también cada vez que se comunica con nosotros, bueno, cuando contesto yo en el teléfono, siempre me envío una bendición muy especial, personal. Y la verdad que es muy gratificante y muy agradable recibir esa bendición porque es muy especial del señor Albino hacia mí. Y pues este, sí, creo que el día de ayer, padre, fue la última vez que tuve la oportunidad de platicar con él. Se escucha, pues, muy fuerte, muy bendecido, muy lleno de Dios y siempre también nos pide oración por su hija. Creo que su hija ahorita está pasando por una situación difícil y pues también un buen padre nunca, nunca olvida a sus hijos y los pone también en la presencia de Dios. Pero sí, el señor Albino sigue escuchándonos, sigue ahí enviando siempre sus bendiciones y pues recibimos sus llamadas con frecuencia, padre, pero aún está con nosotros el señor Albino. Bueno, pues la verdad no pasa un día que no rezo por él, todos los días, en la mañana, en la mediodía, en la tarde, yo rezo por él, por su salud, por su bienestar, por su ánimo. Sobre todo, sí me preocupo mucho por él y pues por varios, yo tengo varios en mi lista de santitos que estoy orando por ellos y estoy pidiendo al señor también que sus sufrimientos sean aplicados por mi santidad y santidad de la comunidad y el éxito de esta obra. Bueno, pues realmente es muy buena persona. Qué bueno. Johnny Morán, ¿lo puedes decir a estos santos radioescuchas cómo pueden estar en contacto con nosotros? Porque no hay nadie que maneja el aire como tú. Tú eres el maneja aire para excelencia. Aquí es Johnny. ¿Maneja aire para qué? No sé, dije que lo hice. Ok, padre, muy bien, pues primeramente, muy, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias por permanecer con nosotros en la programación católica de Coindonía Radio a través de 800 AM. Están escuchando al padre Jeff en el programa de neumatología y los invito a que se comuniquen con nosotros. Si nos escuchan aquí en Tijuana pueden llamarnos al 622-89-62 y para las personas que nos escuchan en Estados Unidos pueden comunicarse con nosotros sin costo alguno. Para ustedes no tienen el pretexto para no marcarnos. Simplemente llámenos al 1-866-228-4305. También tienes la oportunidad de comunicarte directamente con el padre Jeff a través de un mensaje de texto. Para los que nos escuchan aquí en Tijuana pueden enviar su mensaje de texto al 664-675-3083. Repito el número nuevamente, número personal de padre Jeff aquí en Tijuana, 664-675-3083. Para las personas que nos escuchan en Estados Unidos también pueden comunicarse a través de un mensaje de texto. Puedes enviarle tu comentario, tu intención, tus preguntas, tus saludos, tus felicitaciones al 619-540-9386. Te invito a que guardes estos números, pues uno nunca sabe cuándo puedes necesitar la atención, la ayuda, la oración de un sacerdote. Y estos números te van a comunicar directamente con el padre Jeff. Así que tenlos a la mano, tenlos presentes. También te recuerdo que puedes enviarle tus oraciones. Todo lo que quieras ofrecer al Señor puedes enviarlo en este mensaje directamente con el padre Jeff. También si tienes el acceso a internet en tu computadora, tu teléfono inteligente, tu tablet, te invito a que te conectes con nosotros a través de nuestra página en Facebook. Estamos como Coinonea Informa. Y bien si quieres seguir la programación de Coinonea Radio puedes hacerlo en nuestra página de internet que es www.tjcatolico.com o www.coinonearadio.org. La primera página es un poco más sencilla de escribir, TJ como si fuera la abreviación de Tijuana, tjcatolico.com. Y inmediatamente vas a encontrar la página con la programación católica en vivo. Estamos en esta página las 24 horas transmitiendo para ti. También está disponible ya un botón que te lleva al canal de YouTube, donde podrás ver todos los programas que han pasado durante la semana. Si te perdiste algún programa, por ejemplo, del señor arzobispo que se transmite los lunes a las 8 de la tarde, puedes volverlo a ver las veces que quieras, el tiempo que tú quieras cuando tengas este espacio disponible en tu día. Solamente da clic en este botón que te dice YouTube e inmediatamente apareces en nuestro canal y ahí buscas el video que quieres ver. También está disponible en la sección del Santísimo Sacramento y está la caja de comentarios para que mire sus intenciones. Estas intenciones se pasan al Ministerio de Intercesión y posteriormente en la Santa Misa que transmitimos a través de esta frecuencia 800 AM todos los días a las 6 de la tarde. Así que hay muchas maneras de que te comuniques con nosotros. Esperamos tu llamada, esperamos a que te pongas en contacto con nosotros. Y quiero mandar ahorita un saludo a mi tía Cristi Valle, que se comunicó ya casi de última hora para el programa Alzando la Voz. Tía, muchas gracias por tus bendiciones, por tus saludos. Estamos en oración por ti. Y bien padre, esos son los medios de comunicación para que estén en contacto con nosotros. Adelante, continuamos con su programa. Dije, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo maneja el aire? Así, así, así. Nadie habla como Johnny. Johnny es experto de esto. Entonces, vamos a empezar con una pequeña oración. De muy pequeña, muy cortita, como dos horas, ¿no es cierto? Es de una oración del Espíritu Santo que acabo de perder. Bueno, me da gusto. A ver si encuentro de... Si no, entonces voy a hacer un lituría de cosas otra vez. No, pero lo tenía aquí en mis dulces y santas manos hace un minuto. Los estaban viendo con... No, porque ya pasó Los Ángeles. Bueno, vamos a hacer la oración de San Francisco. Corto, pero bonito. Señor, tú eres todo y yo no soy nada. Tú eres el creador de todas las cosas. Tú que conservas todo en el universo y yo no soy nada. Haz mi instrumento de tu paz, donde hay odio, siempre yo amor, donde hay injuria, perdón, donde hay duda, fe, donde hay tristeza, alegría, donde hay desaliento, esperanza, donde hay oscuridad, tu luz. Oh, divino Maestro, que no busques ser consolado, sino consolar, que no busques ser querido, sino amar, que no busques ser comprendido, sino comprender, porque dando es como recibimos, perdonando es como tú nos perdonas, y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. Amén. San Francisco de Asís, o ruega por nosotros, y nuestro Santo Papa también. Vamos a platicar un poquito del Nicodemo hoy. No es que hemos dejado lo que es la esencia del Espíritu Santo, lo vamos a tocar ese tema también más adelante. Pero ahora vamos a enfocar en que Nicodemo acude a hablar con Jesús, en lo que significa esto. Porque tanto de este, este, esta enseñanza que viene de Jesús a Nicodemo, pues en esto implica mucho más, y hemos estado viendo en estos días. Es una cosa corta, pero que profunda es, es un relato, medio sencillo, pero en realidad nada más, nada más que lo máximo, nos enseña. Pero vamos a ver los puntos. Probablemente entre los más conmovedores, sucesos de aquellos días, estaba un faraseo, magistrado de San Adrián, llamado Nicodemo, que acudió a ver Jesús de noche por temor de sus compañeros que se habían opuesto a Jesús. Bien, había entre los faraseos, un hombre llamado Nicodemo, judío influyente, este vino a Jesús de noche y le dijo, Oh, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, pues nadie hace los prodigios que tú haces si Dios no está con él. El clima de la conversación es afable, respetuoso, pero al mismo tiempo exigente. Los compañeros faraseos se han declarado pronto contrarios a Jesús, a pesar de los hechos patentes, como los milagros y la autoridad con que él hablaba, pues se imponía la necesidad de una conversación sincera, sin discusiones, aposicionados, con buena voluntad, y llegado al fondo para aclarar unas cuestiones. El dilema era clave. No admita de elección, ¿era Jesús realmente el Mesías o no? Pues, un punto absolutamente esencial. Admite que Jesús es maestro, pues lo ha oído, pero también aceptar que ha venido de parte de Dios, pues ha visto los milagros, pero ¿es posible llegar más lejos? Nomás comentando lo que habían visto, ¿es posible llegar al próximo punto? ¿O de imaginar que Jesús es divino? Ahí radica su duda y su búsqueda cautelosa. La introducción está llena de respeto y delicadeza, pero Jesús supera de inmediato las amabilidades, cortosías, y va lo hondo. Necesita golpear con fortaleza para ver si sus palabras son sinceras o son suaves por fuerza. Y tales, o tales sean como falsos. Por dentro, Jesús contestará a Nicodemo en dos niveles. El primero, el primer nivel, hablando de una vida, luego, cuando ya, que se, ya que no entiende, eleva su mirada, haciéndolo, o haciéndole comprender que su ciencia era muy poco y que necesita humildad para entender las verdaderas divinas. Así fue la respuesta del Señor. En verdad, en verdad, te digo que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Wow. Wow. Jesús lo dijo. No es una cosa de Jeff, no es una cosa de otra persona, es de Jesús. Jesús enseñando a la gente, tiene que recibir, tiene que convertir, tiene que cambiar, tiene que renovarse. Y esto viene del encuentro con Nicodemo. Ahorita regresamos, hermanos, no se vayan. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Bien, bien, mi Santo Espíritu. Ven, confiados al lado del Señor, aquel que despreciado en la cruz levantado, murió por mis pecados, en el fuego venció, y sigue vivo, dando fin en el altar, pan de vida fiel a su promesa. Muy bien, hermanos, ya estamos aquí de nuevo, estamos después de este excelente canto, y qué bonito, la verdad. Vamos a tener que ver algo difícil, y lo difícil es que Nicodemo tenía que dar una respuesta en su mente, y es la misma respuesta que las autoridades a su alrededor estaban, como podemos decir, estaban luchando para entender, y esta fue, quién es, se imponía la necesidad de una conversación sincera, sin discusiones, sin problemas, sin polémica, sin nada, simplemente aclarar algo, el dilema fue clave, y no emitía como dilación, Jesús era realmente en mis días o no, es lo que Nicodemo tenía que, parte de San Adrián, tenía que decidir, tenía que, en su mente, cada, 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 ese es el, ese es el cuerpo deliberativo, de, de, máximo, es el corte suprema, tenía que llegar a una conclusión, cada, cada miembro, porque iba a, por ese debate, iba a tener que hacer una decisión, y, y, ustedes ven, que primero San Adrián, y luego, primero Pilato, luego, luego, Rodes, luego San Adrián, luego, tenía que decir, ok, quien, peleando con este, este, este problema, quien tenía autoridad sobre, sobre estas cuestiones, y, si la San Adrián no hubiera dicho nada, nunca hubiera llegado, Pilato, jamás hubiera llegado al, 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 al Herodes, jamás, Herodes el rey, quien va a llevar esas, si escuchó noticias de Jesús, pero de que blasfemia, o, no hubiera llegado a estas cosas, pero, sino por San Adrián, que hizo un escándalo, deliberado, sobre esto, este asunto, y luego, su sentencia, llegaba a las autoridades, tantos, las máximas autoridades religiosas, y máximas autoridades, eh, cívicas. Entonces, eh, admitir, que Jesús, es maestro, como han oído todos, es también aceptar que ha venido, de parte de Dios, o por lo menos inspirado por Dios, pues, si había visto sus milagros, Nicodemo, y muchos otros, pero es posible llegar más lejos que solamente un, un, un obrador de, de, de maravillosas cosas. acuérdense que había gente que hiciera cosas de magia, cosas, llegaba al pueblo, y, y, había charlatanes donde quiera, que estaban curando gente, y, pues, hasta hoy en día, ahí ponen una cosa en su boca, empieza, es, salir espuma, este, se tiran al piso, no sé si ustedes han visto hasta esos televangelistas, que sacan su, agarran su saco, y, lo, lo mueven en frente como que fuera la, la barita, la hada, y, la, y, toda la gente, ah, se cae, pues, sí, hay, a charlatan, siempre ha visto, siempre ha habido, siempre, entonces, es el trabajo de Nicodemo, como, trabajo, trabajo de un líder de religión, a, a discernir, quién es Jesús, ahí radica su duda y su búsqueda, la introducción está llena de, 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 de lo calmado, pero Jesús supera esto, estas cortesías, digamos, y, para echar, ya, ya, la más, más céntrico, Jesús contestará a Nicodemo en dos niveles, uno, hablando de la vida, y luego, hablando de, lo que, lo que, no entiende, eleva su mirada, haciéndole, comprender, con su ciencia, que su ciencia, era poca cosa, y que necesita, humildad, para entender, las verdades divinas, así fue la respuesta del Señor Jesús, y eso es difícil, no, no es difícil para ti, porque has escuchado eso toda la vida, tú lo conoces, pero en tiempos de Jesús, en tiempos de, 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 de los apóstoles, que no tenía experiencia de esto, en verdad, en verdad, te digo, que si uno, no nace de nuevo, no puede ver, el reino de Dios, ok, bueno, nosotros decimos, está hablando figurativamente, es que está hablando, del nacimiento, renacimiento, del espíritu, de, ¿no dijo esto? yo no recuerdo, diciendo esto, él hizo muy claro, el que no nace de nuevo, no puede, ver, el reino, de Dios, Jesús, centra su respuesta, en la salvación, que le ha venido a traer, la nueva vida, es una victoria, sobre el pecado, y una participación, en la misma, vida divina, la misma, vida de Dios, ante, un sabio, se puede expresar, con profundidad, no se trata, solo de cumplir la ley, sino de vivir, una nueva vida, que viene de lo alto, y que, a la vez, permite cumplir la ley, elevando la vida, a la vida divina, es lo que, luego, los cristianos, llamaremos, la filiación divina, que nos consigue, la gracia, santificante, la inhabitación, del Espíritu Santo, lo que hemos hablado, y realiza, una auténtica, participación, en la vida divina, y una manera, soberana, una, que realmente, está viviendo, con, cumpliendo, con la ley de amor, que, permite, penetrar, la, la, la presencia, de Dios, en su vida, la presencia, del Espíritu Santo, y empieza a vivir, todo, todo lo que está hablando, Nicodemo, lo que está hablando, Jesús, que el hombre, renazca, la vida nueva, si, hasta que esta pasa, no va a entender, realmente, lo que está hablando, de la filiación divina, que hasta nosotros mismos, lo tocamos, es, una relación, entre, Dios vivo, el hombre, semestático, el hombre, llamado, a una nueva vida, y luego, como, enfrentado, confrontado, con el queridimo, otra vez, la, el primero enuncio, del evangelio, y, reconociendo, de que, pues, ando realmente, estancado, necesito algo más, entonces, en esto, el hombre, renace, y, precisamente, por eso, también, Jesús, si el hombre, no renace, no puede tener, parte de Dios, porque va a seguir, con lo mismo, va a seguir, aferrado, en la ley, en sus tradiciones, en todas las cosas, en, 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 en la manera, de vestirse, eclesiológicamente, cómo hacer, todas las cosas, de iglesia, y, en realidad, Jesús, no está hablando, de esto, está hablando, del amor, a Dios, el amor, a su prójimo, amor, sobre todas las cosas, en Dios, amor, sobre todas las cosas, en el prójimo, y, este, estar, viviendo la vida cristiana, que es muy diferente, que estamos nosotros, acostumbrados a pensar, porque nosotros, estamos, acostumbrados a pensar, en iglesia, 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 pues, no está mal, pensar en iglesia, iglesia, pero tiene que, pensar, en, Dios, la respuesta, la respuesta, de la nueva vida, es una victoria, sobre el pecado, es una participación, en la misma, vida divina, ante un sabio, se puede entender, entonces, nosotros, tenemos que, tratar de ser, sabios, sabios, y entender, lo que, por lo que, por lo que vamos, lo que vamos, en esta, en este gran, experimento, de lo que es, la infusión del Espíritu Santo, sobre nosotros, vamos, vamos a regresar, en un minuto, para ver, cómo, qué pasó, con Nicodemo, porque, no entiendo, no entendió, la misma pregunta, que estaba haciendo, y qué tenemos, que hacer, para que, no solamente, Nicodemo entiende, pero nosotros, también, ahorita regresamos, no se vayan, el Espíritu Santo, es uno con Dios, y constituye, una parte, del misterio, de la Trinidad, hacemos una pausa, y regresamos, con más, en, Neumatología, conociendo, la tercera persona, de la Trinidad, bien, bien, y Santo Espíritu, El Acontecer de la Iglesia, su noticiero, información de interés generada, en la Arquidiócesis de Tijuana, cada viernes, en punto de las 7 de la tarde, por Coinonía Radio, y por www.tjcatolico.com, mantente informado, en el Acontecer de la Iglesia. Llénate del Espíritu Santo, y deja que el Señor, toque tu corazón, por medio de la oración, no te pierdas, el poder de la oración. Ven a mí, cuando te sientas triste, y solo, y sin amor. No vivamos a espaldas de la enfermedad, aprendamos a ser solidarios, con los más desprotegidos, los enfermos, sintoniza por Coinonía Radio, Pastoral de la Salud, con el Padre José Luis Rodríguez, viernes de 10 a 11 de la noche, que cada uno de los creyentes, siente en su corazón, la llamada de Jesús, que dice, estuve enfermo, y me visitaste. Para ti, que no puedes asistir a la celebración, de la Santa Eucaristía, por enfermedad, por distancia, o por algún otro inconveniente, vive con nosotros, la celebración de la Santa Misa, todos los días, a las 6 de la tarde, en www.tjcatolico.com, ¡Oh, gloriosa cruz! ¡Oh, gloriosa cruz! Coinonía Radio, Contáctanos, 622-8962, en Tijuana, 866-228-4305, sin costo, desde Estados Unidos, y desde el interior de la República, marca 01800, 788-7606, puedes también consultar nuestras páginas, www.comunidadcononía.com, y www.tjcatolico.com, Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, una llamada constante de Jesús, a la oración, únete a nuestra red, de oración Coinonía, ofreciendo tus oraciones diarias, a favor de la radio, de la arquiriócesis, gracias por tu oración. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida, Ruach, en hebreo, Numa, en griego, que significan viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa, Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Viene, Viene Santo Espíritu. Entonces, cuando Nicodemo dice a Jesús, en verdad, en verdad te digo, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios, Jesús cuenta su respuesta con la salvación que ha venido a traer. El problema es que Nicodemo no entiende nada. No entiende la respuesta del Señor. Pues responde, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? ¡Aclárate! ¡Clarifícate! ¡Explícame! Es patente la dificultad de Nicodemo para entender las palabras espirituales de Jesús. Su interpretación es es judía, de su cultura, de la, de como ellos entienden todas las cosas, religiosa, entonces, está hablando en chino, bueno, en hebreo, no, en cristiano. Es, eh, su interpretación es humana y, quizá pensaba las objeciones de la reencarnación, por ejemplo, definida por los hindúes en el lejano oriente, tal vez, bueno, seguramente, porque en esta área hubo mucho movimiento de los, los mercantiles, clase mercantil que iban a China para traer seda y otros telas finas y especies y todas esas cosas iban para allá y venían en los caminos, seguramente, si Buda, si imágenes de Buda llegaba en Irán, Irán, Irak, en Afganistán, pues, por supuesto, tenía un conocimiento de él, rechazado, ojalá, de los, de los judíos. Sin embargo, eh, los, eh, pintu, ¿cómo se llama? Pitagóricos, oríficos, los, todos estos, hasta los grandes filósofos griegos en Occidente, hablaba de, de esas cosas, de otras creencias que son diferentes que, en que la gente en el tiempo de Jesús. La intervención parece la típica de un intelectual acostumbrado a la discusión, y defensor de unidad del ser humano. Lo, 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 lo seguro es que no entiende y se puede dar un nuevo nacimiento eterno y espiritual por medio de esto renacer. Ahora, ¿qué es renacer? porque esto es lo que no fue claro o suficiente por ejemplo por la Lulú entender y todo esto no fue, no fue claro. No es que Lulú es tonto para nada. No es que no, no puede entender las cosas se está jugando. No, es que es obviamente para gente que no, no, no entiende las cosas que son, que son limitadas en su interpretación, no van a entender. Jesús se lo aclara a través de ejemplos. Ok, ya, 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 ya va. En verdad, en verdad te digo que si uno no nace del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar al reino de Dios y lo nacido de la carne carne es, lo nacido del Espíritu el Espíritu es. No te sorprendas que te he dicho que es preciso nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere oye su voz pero no sabes de dónde viene ni a dónde va y así es con el Espíritu Santo. Cristo habla en Nicodemo de algo que él conocía bien del cual movía la penitencia a los que se acercaban a él que los movía al arrepentirse de los pecados pero pero el maestro añada algo nuevo la acción del Espíritu Santo. Dios concederá que el nuevo bautismo y el perdón perdido perdón pedido digo lo hace al modo divino ya que no sólo perdona los pecados sino que además eleva al hombre a la vida divina. pero espérate la respuesta va precisamente lo que quiere decir Jesús con la imagen del nuevo nacimiento de renacer de nuevo de entrar en el ambiente de renacer obviamente físicamente no se puede hacerlo pero espiritualmente se puede hacerlo en Dios se puede hacerlo en esto realmente pobre Nicodemo estaba más confundido que no que nada entonces Nicodemo Nicodemo continúa sin entender pero ¿cómo puede ser esto? Jesús emplea unas palabras aparentemente duras le dice tú eres maestro de Israel y lo ignoras es como decirle ya va que no basta toda la ciencia del maestro de Israel ni siquiera tu buena voluntad es necesario superar la barrera nueva Jesús está llamando ignorantes a todos los que sabemos o sabíamos o los los sabios del momento y Jesús está llamando ignorante a uno de los sabios del momento estas palabras podían ser recibidas mal por Nicodemo y hubiera pedido contestar con con arrogancia que Jesús era sabio oficial mientras que Jesús era un artesano sin estudios que no ha frecuentado ninguna de las grandes escuelas de Israel sería la acción del orgullo del orgullo pero Nicodemo no incurre en ella porque busca sinceramente la verdad la pesa demasiado del tarde las interpretaciones sin vida muy eruditas quizás pero muertos o poco espirituales y sabe de que de este modo de pensar la frena para poder entender vamos a seguir con un poquito más de esto mañana hermanos con Jesús declarando que está la raíz del rechazo de sus amigos fariseos y lo que implica esto para la iglesia pero no hemos en ninguna manera llegado todavía a la más profunda de esta práctica del Espíritu Santo y cómo podemos entender el Espíritu Santo y cómo trabaja con nosotros en los parámetros de esta historia porque esta historia es clave porque en esto escucha el deseo de Dios mismo que somos renovados que estamos viviendo su plan y su plan obviamente nos lleva a lo que es vida comunitaria es natural bueno vamos a tomar esta esta este este momento para tener un pequeño canto saliendo pero mientras le voy a dar para no empezar otro capítulo vamos a tener un pequeño canto pero mientras voy a dar la bendición y mañana seguimos adelante el Señor esté con ustedes la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes Espíritu Espíritu de Dios Espíritu 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 de Dios en tu amor en tu amor quiero vivir en tu amor en tu amor quiero vivir en tu paz en tu paz quiero estar en tu paz en tu paz quiero estar hazme vivir en ti y en tu bondad hazme vivir en alegría en mansedumbre y dominio de mí en libertad en libertad hazme andar en fortaleza en fidelidad hazme andar en libertad en libertad en libertad hazme andar en fortaleza en fidelidad hazme andar quiero dejarte quiero dejarte quiero dejarte actuar quiero que habites tú mi vida quiero quiero que vivas en mí quiero quiero que vivas en mí espíritu 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 de dios espíritu espíritu de dios Espíritu, Espíritu de Dios Espíritu, Espíritu de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios Espíritu, Espíritu de Dios Espíritu, Espíritu de Dios Espíritu, Espíritu de Dios Espíritu, Espíritu de Dios